Bueno chavales, bienvenidos de aquí a un nuevo video más de Fortnite En el día de hoy les voy a traer un sorteazo de esta nueva skin legendaria más pico de la cámara Que se llamaba Trasio Brotenter y el pico se llama Montaje del Director No sé, yo me he comprado ahí la skin legendaria pero el pico no me convence Tal vez en el próximo video lo compre o en este video no creo que lo compre O sea no lo voy a comprar Entonces bueno chavales, si se fijaron que también es una nueva noticia Que ya van a poder vender sus skills, sus skills de antigua Entonces bueno chavales, los requisitos son, ojo, porque si no cumple los requisitos Los requisitos no tendrán posibilidades de ganar Entonces sería darle like a este video, suscribirse al canal Suscribirse al canal de mi diseñador ya que le mando un fuerte abrazo Y comentar, participo Así que bueno chavales, esos son los únicos requisitos Y nos vemos en el siguiente video, chao Muerto, muerto Toma, le he matao Le he matao Le he matao Me encanta el fornito, lo juego todo el día Esto no es Minecraft, me encanta, que bueno Sigue, 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 sigue sin parar, sigue, sin parar No, 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 no